Un accidente por estar tres días despierto, ¿sabes? Sin dormir, trabajando. Siento que al yo arrancar con ¿Dónde carajo? Ese tema. Papi, ese tema se pegó. El primer tema que saco y se mete. Para que los artistas te quieran salir así en un tema tuyo, como que tú tienes que presentarle una estrategia de marketing, de cómo se va a mover el tema. A Jan Blo se le había perdido un Manly. Yo lo llamé. Mira, Jan Blo, tú habías perdido un Manly, ¿verdad? Y él, sí, ¿por qué? Y él, ¿estás seguro que tú no lo tienes? Y yo, gracias, ¿verdad? A un trend en TikTok, se pegó el tema. No sé, se pegó random, ¿me entiendes? Y en librerías, ¿cuál estás usando? ¿Has bajado nuevas de Splice? Pues, hermano, librerías. ¿Qué pasó con el T-Lil Jack, eh, ojo? Oye, saludos. Este es Carl B, responsable de muchos temas palos por ahí, como Donde Carajo Rimi, Symphony Rimi, Más Grande, Twisty, Los Dueños de la Calle, Si Pepe, Holy Shet, Diva, Hacho, por ahí siguen los temas, ¿verdad? Y estamos aquí nuevamente en Smash Podcast. ¡Bú! ¡Ay, es que es! ¡Ay, es que es! Eso es, Carl B. ¡Dímelo, dímelo, Carl B. Estamos activos. Estamos activos. Regresamos y de una manera especial. Oye, regresamos era Two Years Later. Sí, ¿verdad? El que no ha visto la otra entrevista, que vayan y la vean, ¿verdad? Esto es como que el follow up, ¿me entiendes? A nosotros nos encanta hacer eso, el update, el famoso update, porque trabajamos, un par de cositas como Mark Cole y contigo, de momento ustedes se pegaron, de momento como que fue como que wow, como que lo tuvimos en el podcast, y después de ese momento... Pues en verdad, ¿cómo te digo? Eso fue un proceso... ¿Cómo te digo? Es que siento que el tiempo pasa rápido y tú sabes que mientras pasa el tiempo uno trabaja y uno está envuelto en lo de uno, pues o mal ahora mismo está rompiéndolo al igual que yo, ¿me entiendes? En mi esquina, que tú sabes, es el productor y he sacado un par de temas, gracias a Dios, tú sabes, he sacado un par de temas durísimos, ¿verdad? Y aparte de temas durísimos que he sacado, he sido parte de muchos temas, ¿verdad? De muchos colegas. Ya. Oye, en el momento que tú llegaste aquí al podcast, me acuerdo que fue interesante porque tú acababas de pasar todo esto de los dueños de la calle, y tú estabas como que, básicamente como que tratando de josear para sobrevivir, básicamente, porque estabas como que apretado en esos momentos. Me acuerdo que estabas pasando por situaciones. Claro, claro, no, este, yo pasé por un momento en el cual fue como que una bendición porque me cayeron oportunidades de compañía, y obviamente eso era una oportunidad que yo tenía ahí mismo, cuando salió el dueño de la calle, ya yo tenía, tú sabes, par de máster ahí, con par de artistas, tenía, ¿verdad? Tenía par de temas con Jambló, con par de artistas, con Keo, con Jonseta, con Anker, con Braille, con Larry Over, o sea, para ese entonces Larry Over estaba dándole a la música, pero que he tenido, o sea, yo para ese entonces ya tenía par de temas, entonces pues, ya cuando... Pero como productor, ¿no tenías como feature, o sea, como artista, tú no estabas saliendo todavía a los temas? No, todavía, todavía, ya yo tenía todos esos temas guardados, ¿me entiendes? Ah, exacto. Y tu plan era salir como artista. Mi plan era salir así, como productor artista, ¿me entiendes? Entonces pues, me cayó esa oportunidad con Zonal y en verdad era como que, coño, firmo, sigo como que buscando oportunidades por ahí, ¿verdad? Con otras compañías, pero que en verdad Zonal, tú sabes, para ese entonces la propuesta que ellos tenían hacia mí, ¿verdad? Hacia los temas, pues yo lo vi como algo que yo dije, coño, no está mal como para arrancar con esto, ¿me entiendes? Y, ¿sí? En verdad fue un proceso, tú sabes, no te voy a mentir que también firmé, esto es algo que nadie sabe, pero yo firmé porque también tuve un accidente de carro, tú sabes, papi, pasaron muchas cosas. Así como hubieron muchas cosas buenas y lindas pasando en mi carrera, habían cosas personales que pues normal, tú sabes, nadie sabía hasta ahora, dos años después. ¡Para, anda, pa' el carajo! Sí, ahora mismo lo estoy diciendo aquí. Tuviste un accidente. Tuviste un accidente por estar tres días despierto, ¿sabes? Sin dormir, trabajando. ¿Te quedaste dormido? Papi, me quedé dormido a las ocho de la mañana. ¿Qué? ¿Y estabas saliendo del estudio? Papi, saliendo del estudio ahí, tú sabes, y estaba cinco minutos de mi casa, ¿sabes? ¿Qué? Fuck, man. ¿Usted estrellaste? Sí, estrellé, tú sabes, choqué. ¿Al lado de tu casa? Sí, choqué al lado. Y, papi, eso me atrasó un poquito, pero que normal, tú sabes, cogí esa firma y, en verdad, todo ha fluido bien porque de la manera que ellos me han tratado hasta ahora zona, en verdad, las cosas se han hecho bien. Pero, ahora mismo, pues, tú sabes, yo, lo que yo noto de afuera es que han firmado gente nueva, ¿sabes? Pero, oye, espérate, espérate, pero tú dices que tú firmaste, pero la razón por la que firmaste, tú dices, pues, fue por el accidente. Bueno, sí, sí, pero que también, en parte, era una oportunidad para mí, ¿me entiendes? Porque, aparte de sonar, en verdad, en ese momento no había ninguna otra oportunidad, tú sabes, se me había presentado. Ya, ya, ya. Yo podía o esperar un poco más y, como que, negociar mejor los términos, pero, pero para mí que esa era la que, la que tenía que hacer, ¿me entiendes? Para ese entonces. Y, o sea, en verdad, hasta ahora no me arrepiento, al revés, sin embargo, yo siento que yo, como que han bregado bien, ¿verdad? Como que en este tiempo que he sacado temas, yo siento que lo más complicado que a mí se me ha hecho en sacar los temas son los releases, ¿sabes? De los artistas que, ¿sabes? Muchos artistas están en disqueras y, tú sabes, a la hora de negociar los temas, pienso yo. Ok, ¿y ellos te ayudan con eso? Ellos no me ayudan con eso, en verdad, eso me ha tocado a mí con mi manejador. Y ese es el joseo, ese joseo está cabrón, ¿verdad? Sí, un joseo, bacho, sí. En verdad... ¿Te pasa mucho que te piden los swaps? ¿Cómo? Swaps, como que, ah, pues, un tema para ti, un tema para mí. Pues, sí, en verdad, en este caso he sido yo el que lo digo y, en verdad, gracias a Dios he tenido el apoyo de muchos artistas, ¿verdad? Como que no... Siento que es algo que no se me hizo muy complicado. Se me hizo complicado al principio, no te voy a mentir, porque como ellos veían que yo no tenía ni un tema en la calle, pues, tú sabes, para romperle el hielo es como que difícil, en como que, tú sabes, diablo, este cabrón trabajará los temas, tú sabes, este trabajará los temas bien, ¿me entiendes? Sí. Pero que yo siento que al yo arrancar con donde carajo, ese tema, papi, ese tema se pegó, el primer tema que saco y se mete, ¿me entiendes? Yo siento que gané mucho respeto de ese lado, ¿verdad? De como que, diablo, hay que darle un tema a este cabrón. ¿Tú piensas que para que los artistas te quieran salir así en un tema tuyo, como que tú tienes que presentarle una estrategia de marketing, de cómo se va a mover el tema? Pues, no te voy a mentir, que al principio, al principio, yo no tenía como que, no tenía esa manera de explicarle qué era lo que iba a suceder con el tema. Y eso era la razón de por qué ellos quizás como que se echaban para atrás y como que... Pero que ya con el tiempo tan pronto tuve esa oportunidad con Sonar, pues ahí ya yo tenía más o menos un norte en las cosas que, ¿verdad? Que decirle. Ya yo tenía ya una estrategia, tú sabes. Este, obviamente, hay veces que uno trabaja, este, uno piensa en una estrategia y a veces que no sale como quizás se habló. Pero, ¿me entiendes? Siempre sale algo bufiado, ¿sabes? Y estos temas, por lo menos los temas que yo he sacado hasta ahora, pues, tú sabes, cada tema que he sacado siento que tiene como que su propósito, ¿sabes? Aunque quizás yo pienso que no era lo que quizás tanto buscaba en cuestión de la visión. Son temas que, pues, ¿sabes? He logrado sacar, ¿me entiendes? Y son temas que... ¿Qué es lo que se te hace difícil, o sea, o qué se le hace difícil a una distribuidora como que entender en lo que es la visión de un productor? Porque yo creo que, ¿verdad? Nosotros somos productores también y nos podemos como que, ¿cómo te digo? Relacionar un poco porque a veces es bien difícil explicar que uno quiere sacar un tema como artista y no estás cantando. So, explicarle, explicarle, o no necesariamente tienes ni que verte porque tú no eres el cantante, simplemente es tu movimiento, es tu sonido, como que es bien difícil explicar tu... Sí, la visión. Ah, la visión. Pues, honestamente, pues, sí, tú sabes, yo por lo menos lo que quizás pedía era aparecer más en los videos, en esto, ¿sabes? O sea, eso es lo más que un productor puede hacer, ¿verdad? Cuando uno es un artista y, ¿sabes? La exposición como es, ¿sabes? No solamente el nombre al lado de los artistas y... Pero... O sea, tú dices que es más en la parte creativa de dirección de video, como que, no sé, como que tú tienes algo en tu mente que no has podido todavía como llevarlo... Sí, como que así como en la creación del video, tú sabes, también en yo como tal, tú sabes que mucha gente en PR saben de Car Beats, pero no saben cómo se ve Car Beats. Ah, es verdad, es verdad. Todavía, ¿entiendes? Y yo he sacado ya un par de temas y es bien raro, se me hace bien raro que... Que, coño, yo he sacado tantos temas, pero como que, ok, saben ya quién es Car Beats, pero no saben cómo se ve Car Beats, ¿entiendes? Que yo estoy trabajando ahora en mi imagen. Sí, claro. Sí, que... Pues yo tengo un nuevo concepto, o sea, tengo un nuevo concepto que se llama Car Session, eso es lo próximo ya de Car Beats, tú sabes, como que... Tras que ten... ¿Viste? Tras que voy a estar sacando temas conjuntes, pues Car Session es algo que voy a estar sacando por el lado. Y pues el concepto del Car Session es más o menos así, tú sabes, lo que hace Visa Rap en su estudio, pero va a ser adentro un carro, ¿me entiendes? Ya, duro. Sí, ¿no? Con la palabra car. Sí, car, ¿me entiendes? Mucha gente, ¿cómo te digo? El nombre Car Beats no es como tal de carro, es como que son mis iniciales, pero que mucha gente al pensar el car, de carro, pues yo dije, coño, dame crear un concepto con mi nombre, ¿me entiendes? No, y el carro que quiere usar también este cabrón, que tenga las lucecitas y toda la vuelta. Claro, claro. ¿Qué tú dices? ¿Para los Car Session? Sí, para los Car Session, sí. No, no, y te digo, eso va, es que ahora mismo, pues tú sabes, poco a poco bregando en cómo va a ser, ¿me entiendes? Sí. No es que es algo que... Ya los temas están, ¿me entiendes? Tengo, ¿verdad? Tengo como ya casi ocho temas ahí, pero todavía estamos bregando en el concepto. Pues mira, en verdad, de ocho, yo te puedo decir que cinco ya están confirmados, cuatro, ¿verdad? Para no decir todo tampoco. Ya. Pero tengo ahí a Keo Asegurado, tengo a Braille, tengo a Dere Santana y a Jojo. Y a los otros, pues, tú sabes, no los veas así porque, ¿me entiendes? Ya, ya, ya. Quiero que sea una sorpresa, ¿me entiendes? Tú, bro, eso está cabrón. Claro, claro. Y me imagino que lo estás pensando como para poder elevar ahora tu marca, darte a conocer, que la gente te vea ahí quiqueando con el artista, todas esas vueltas, ¿verdad? Claro, claro, en verdad, es como te digo, siento que hacer este concepto, tras que es algo que va, ¿verdad? Es una manera de que también todo el mundo sepa quién yo soy, ¿me entiendes? Es como yo lo veo. Como que va a ser más exposición para mí. Eso que quizás yo busco, o sea, que es como que te digo, uno es reconocido, ¿verdad? Los que saben, saben, ¿verdad? Pero siento que al yo hacer esto de los car sessions, pues, me va a dar esa exposición que me merezco. Sí, porque es como cuando tú ves, cuando escuchas DJ Khaled, ya tú identificas una imagen con DJ Khaled de una. Claro, no, y hasta, tú sabes, él es un personaje. Tienes que hacer un meme ahora, tienes que hacer algo. Oye, pero hablando de eso, a mí me gustó mucho, porque ustedes son como que medio duros en marketing también, hay que dársela, porque yo me acuerdo un día que pasó algo en una casa, como una pelea, y que de momento eso se revirió. De la computadora. De la computadora que le tiraron, y sí, pa, rompieron la computadora, y yo no sé, en verdad eso fue bien clickbait, yo decía, anda por el cara de esta gente, como que en verdad, yo me lo creí, yo me lo creí. Sí. Pues mírate esto, en verdad, si te digo cómo eso surgió, en verdad, como que a Jan Blot se la había perdido un Marley. Ajá. De verdad, se la había perdido. Se la había perdido de verdad. Se la había perdido de verdad, de que no lo encontraba. Pero, pero qué pasa, este, resulta ser que, como te digo, como él lo había perdido, pues yo lo llamé, y yo le dije relajando, mira Jan Blot, tú habías perdido un Marley, ¿verdad? Y él, sí, ¿por qué? Y yo le dije, ah, es que, maricón, alguien me vendió un Marley, que no vaya a ser el tuyo. Y él, ¿qué? Vamos a ver por FaceTime. Y yo lo cojo, o sea, yo lo cojo, ¿me entiendes? De pendango. El punto es que yo cojo la llamada y digo, cabrón, no, este es el mío, cabrón, estoy relajando contigo, y él, ha hecho cabrón, no me asustas así, en serio, cabrón, yo, se me perdió el Marley, y yo, ah, diablo, mala mía, entonces, y él, pero cabrón, ¿estás seguro que tú no lo tienes? Y yo, cabrón, yo no lo tengo. El punto es que el día después, este, ese Marley aparece en casa, en la casa de un panader, ¿me entiendes? Y cuando él me llama, él me dice, ah, viste, lo encontré ya, y yo, ah, duro, pero, viste, quiero hacerle esta idea, él me dijo. Y yo, idea, pero qué idea, y él, no, papi, yo te voy a traer una laptop, y tú tienes que, pues, normal, como que, como si esto fuera tuyo, ¿me entiendes? Como si tú estuvieras trabajando en el estudio, yo entro, pregunto por el Marley, tú sabes, todo eso fue montado, ¿sabes? Ah, ya, ya, ya. Pero, ¿qué pasa, la laptop que él me estaba dando? Y dije, cabrón, tú, una laptop 2020, Mac, ¿me entiendes? ¿Tú, en serio, Barry, trae esta laptop? Ya, háblala. Y él, bueno, cabrón, es que esto no funciona, y yo, cabrón, que no funcione, que es lo que está jodido, la pantalla. Dame esa laptop, y yo te di una 2013 que tenía guardada. Claro, duro. Diablo. Digo que, normal, la que terminamos re-strayando en el video era una que yo tenía, sí. Pero que, todo eso fue montado, en verdad, y hasta lo de la sangre. O sea, yo tenía sangre de embuste de Paris City. Diablo. Y yo le dije, mira, para darle seguimiento a esta pendejada, un ténse en este en la cara, como si se hubieran enredado a pelear, qué sé yo. Claro, claro, vamos. Yo me acuerdo, todo el mundo compartiendo eso por los stories. Yo me imagino que ustedes se dieron cuenta de, ¿eso hizo algo? Como que funcionó para el tema. Claro, bueno, bueno, como te digo, siento que iba a ser bueno sacar el tema esa misma semana, porque iba a funcionar. Pero, lamentablemente, de la manera que quizás yo lo veo, es como que, pues, de todos modos yo me tarde en sacar Symphony, ¿me entiendes? Que siento que, no sé, puede que sí, al igual que no. Pero, ¿cómo te digo? Sí, en verdad, como que, en verdad, como que era funcionó, porque, oye, teníamos a todo el género preocupados, al nivel de que todo el mundo llamando, ¿me entiendes? Sí, sí. Como que, mira, también, este, ¿qué pasó ahí? Tú sabes, todo el mundo le quería llegar a mi estudio, ¿cá? En verdad, nosotros no lo creímos, de verdad. Sí. Todo el mundo estaba ahí, tú sabes, llamando. Tú sabes, me estaban llamando a mí, estaban llamando a Jan Blot, estaban llamando a Kebo, ¿me entiendes? Llamaron la atención. Sí, llamaron. Que ese es parte, ese es marketing. O sea, fue algo como que, pues, quizás salió de una idea random, en verdad, que sí fue real, pero después, de lo menos que lo lograron. Sí, no, después Jan Blot mismo comentó en las redes que, tú sabes, lo posteó en un story. O sea, siento que no todo el mundo sabe todo aún que fue montado, porque como un story dura 24 horas, o sea, Jan Blot dejó eso posteado a fuego en su Instagram, ¿entiendes? Sí, hasta otro día. Ah, sí, no, pero, tú sabes, el story, como que él diciendo eso duró un día, pero me refiero al video, que él dejó eso, mira, un mes. Que, tú sabes, sabrá Dios si la gente nueva, ¿verdad? Que vieron el video y dicen, adiós, esto será real, embuste, tú sabes. Pero, sí, como que llamó la atención. Funciona, olvídate, eso es marketing. Full, full, definitivamente. Mira, cuéntame del primer tema que se te va a virar, porque me acuerdo que tuvimos una llamada y me estabas contando de cómo fue la vuelta de donde carajo. Que, o sea, no fue fácil porque, ok, para poner en perspectiva a las personas, porque no todo el mundo entiende, ¿verdad?, cómo se lanza un tema, pero a veces la gente piensa que porque tiene a Omar Kortz en un tema, ya lo sacaste y eso se va a mover solo. Como que no es así. Pues, como te digo, ese tema, de la manera que surgió, fue como que bien orgánico en el sentido de que, por ejemplo, los dos artistas estuvieron puestos, obviamente, para ese entonces, el que estaba así como que, ¿verdad?, el que más tenía nombre para ese entonces era Jan Bloch. Omar Kortz apenas había sacado a los dueños de la calle. Exacto. Me acuerdo que Jan Bloch era, pues, se me hizo un poquito complicado montar a Jan Bloch hasta que en una noche dije, no, ese intricoro, ese intricoro está bellaco, déjate llevar por mí, ¿me entiendes?, y él se dejó llevar, pero que como ese era el primer tema que yo iba a sacar, pues Jan Bloch del todo, como que lo que te había dicho anteriormente, como que mucha gente, como que se echaban para atrás porque no sabían muy bien el plan del tema, si se iba a meter, tú sabes, pues Jan Bloch tenía esa preocupación, y gracias a Dios, tú sabes, salimos a romper, en verdad, no te voy a mentir que cuando salió ese tema, ese tema tuvo, yo creo que 20.000 views en dos meses, y eso Jan Bloch estaba como que cada uno de los días que ese tema no se iba a meter, no sé, no me lo dijo de esa manera, pero me lo dijo como que, ah, chocada, hay que darle promo, ¿me entiendes?, como que indirectamente, pero que gracias, ¿verdad?, a un trend en TikTok, se pegó el tema, no sé, se pegó random, ¿me entiendes?, ya a los dos meses estando en la calle. Y no fue que usted le bajaron a alguien, fue solo, como que alguien le dio con hacer un video y se fue viral. Y se fue viral por TikTok, y al irse viral, pues obviamente la canción también, ¿me entiendes?, porque, y no te voy a mentir, yo, todavía es la hora que no uso mucho TikTok, pero que, y, viste, para ese entonces no era muy fan del TikTok, no sé, ¿me entiendes?, pero que al ver que mi primer tema que saco se pega por ahí, yo dije, hmm. Ahora sí. Sí, ahora sí, ahora vas a hacer TikTok. Claro, lo que falta es, yo estar ahí mojoneando todo el día en una cámara. No, pero las posibilidades de que se vaya a virar por TikTok son muchas, porque hay tanta gente creando contenido. Claro, claro. Que tú no sabes, cualquier estupidez, ¿verdad? No, claro, yo, en verdad, en verdad, yo, después de ver eso, sí me han dado ganas de usar TikTok, pero el tiempo, como que siento que son de esas cosas que, yo pudiese hacerlo, pero como que no, tú sabes, como yo tengo tantas cosas corriendo durante el día, como que no me da tiempo a, como que, sacar una hora para hacer eso, es un ejemplo. Sí. Sí, porque tú sabes eso. O la motivación. La motivación, ¿me entiendes? Hay veces que uno está hasta pelú para hacer un video, como que, quizás tengo la motivación, pero, diablo, estoy aquí, tú sabes, necesito recortarme, o, no sabes, cosas así. A ver. Y después de que tú das un palo, como donde carajo, porque eso fue un palo, ¿cuántos streams recibió eso en un año? Pues, en un año, pues el tema original en un año, como un millón, en un año, en un año ya estaba por un millón. Tú, qué tío. Sí, porque ahora mismo, el tema original, viste, estoy hablando de donde carajo original, pues en un año, y ya como ha pasado ya como años por ahí, pues ya el tema está como en 2.5, o sea, se quedó ahí. ¿Y el remix es tuyo también, o el remix solo tuvieron que dar una disquera? El remix, el remix mío también, hey. Duro, cabrón, wow. Y no, pero obviamente fue a través de Zonal, Zonal, como te digo, se hizo un negocio, pues tú sabes, con otra disquera, y pues en verdad lo más que me gustó de donde carajo el remix es los artistas que estuvieron dispuestos. Bueno, bueno, tú sabes, estuvieron dispuestos, lo que quizás se hizo complicado fue a la hora de negociarlo, o sea, lo que dije, que es como que a la hora de los releases, pues es un tirijala, ¿me entiendes? Pero que... Es un negocio también, o sea, todo el mundo sabe que no todo va a ser como uno tiene en su mente, sino tiene que ir preparado a ese proceso. Claro, ¿no? Y en verdad, viste, algo que yo tengo claro aquí, un ejemplo, el que me ayudó aquí a montar a Mora, ¿verdad? Fue Camil, Camil Jacob, KJ. ¿Verdad? Claro, claro. Pues KJ, KJ fue el que me ayudó, ¿me entiendes? Y en verdad se lo agradezco, ¿verdad? Por eso. Él me ayudó porque Mora estaba activo para montar, pero el que hizo la diligencia en meterle la presión, pues fue él. Él me ayudó mucho. Bueno, un saludito a KJ. Sí. Hay que tenerlo aquí a KJ. Ya él se lo merece. Él nos dijo que cuando él tuviera la oportunidad de hablar, que él venía para acá. Yo pienso que ya él la tiene para hablar aquí. La tiene para hablar, ¿me entiendes? O sea, él lleva tiempo. Mira, y en ese tipo de negociación, sin mencionar nombres, pero ¿qué tipo de situaciones te pasaron que nos puedas contar así como que en ese tirijala de conseguir los releases? Este, si me ha pasado en uno de estos temas que han salido. Ajá. Como que, ¿qué tipo de cosas es que tú dices, ya lo que dolor de cabeza fue negociar esto? Como que, ¿qué tipo de cosas así te han pedido? Este, ¿verdad no? O sea, en verdad ha sido más por temas. O sea, como que lo más difícil ha sido esperar, ¿me entiendes? Esperar. Real, sí. Pero a la hora de negociar los temas, pues gracias a Dios todo ha fluido bien. Sí. Ok. Ahora, Symphony Remix. Claro, viste, si hablamos de Symphony Remix, pues ahí hubieron ciertas cosas. O sea, como que qué bueno pudo salir, ¿verdad? Por cosas, ¿verdad? De lo que le está pasando al brother. Pero, o sea, aparte de eso, ¿verdad? Si, pero problemas de disquera. Sí, problemas de disquera, sí. Pero aparte de eso, todo chilling, ¿verdad? Como que he podido sacar los temas, solo que pues siento que ahora estoy trabajando más en mi imagen, ¿me entiendes? Ya. Es normal. O sea, que nunca has tenido un problema de budget, no ha sido un problema. ¿No te han dicho, ah, mira, si sale fulano de tal, no salgo yo tampoco? Eh, en verdad, ¿no? O sea, en Symphony Remix, este, David, David iba a salir en Symphony Remix, pero... Wow. Sí, tampoco pudo por disquera, tú sabes, hay cosas de disquera y, sí. Entonces, básicamente, en verdad no ha pasado nada de budget ni nada, ¿me entiendes? Quizás los temas que no he podido sacar, pues ha sido por eso. O sea, pero que los temas que he podido sacar, pues todo ha fluido bien. O sea, en cuestión del budget y en cuestión de... ¿Los artistas te piden budget para poder salir en el video y eso? Sí, bueno, piden, piden, pero piden lo normal, tú sabes, no es que se exageran ahí, tú sabes. ¿Cuánto es algo normal que pide un artista, ok, no diga el nombre, pero un artista que está en el calibre de Jimmy, Omar Kors, de Jan Block, más o menos, ¿cuánto uno tiene que saber que tiene que gastar en eso? Bueno, depende, ¿verdad? Puede ser de 3.000 a 10.000, dependiendo del concepto del video y de los cambios, tú sabes. Wow. Sí, pero 10.000 ya es, tú sabes, si es, sabes, un ñengo, pienso yo, ¿verdad? Ya, ya. Ya un artista más elite, quizás eso es lo que piden, ¿sabes? Pero pienso yo que el calibre de John Chime, Omar, yo creo que ese número más o menos, ¿sabes? Pero ahora... Y te piden un nivel de video, como que, ah, si no tiras con este tipo de cámara o algo así. Este, pues eso a mí una vez me pasó, pero, viste, con un tema que nunca salió. Pero yo creo que la razón de por qué nunca salió es porque, normal, yo todavía no estaba firmado, pero que me dijeron eso mismo, ah, este tiene que ser con tal cámara, y yo, ah, mejor picheo el tema y ya. Lo sacamos con un visualizer. Sí, esto, pero, normal, yo ahora mismo siento que si yo me pongo para ese tema, ese tema se da porque ya, normal, la gente ha visto buenos resultados, o sea, yo saca el tema, so, la gente se activa, no como antes, que no tenía ni un tema, ¿me entiendes? So, puede que ahora como que sea diferente la vuelta. Mira, ¿y tu YouTube? ¿Has estado pendiente a cómo se te han movido los temas dentro de YouTube, el algoritmo? ¿Subes contenido para allá o cómo manejas el YouTube? Pues, si te sigo honesto, ¿verdad? Los últimos temas que he sacado son temas durísimos, ¿verdad? Pero que siento que los temas que he sacado no es como que de la ola que está pasando ahora del Detroit, ¿tú sabes? O sea, siento que para que coja más algoritmo esos temas, pues tienen que ser lo que está sonando ahora, ¿me entiendes? El flow, pero siempre he sido fiel creyente a como que siempre hacer cosas diferentes, ¿no sé si me entiendes? Como que... Romper con los estándares. Sí, porque un ejemplo, Doño de la Calle fue así, ¿sabes? Todo el mundo no hacía eso hasta que salió, ¿me entiendes? So, yo siempre soy creyente a eso, a que si hago algo diferente se puede meter. Ya. Como que... Exacto. What's the new wave? ¿Cuál es? ¿Cuál es la nueva ola? ¿La nueva qué? El nuevo sonido. El nuevo sonido ahora. Pues, hermano, en verdad... Es que te digo... Porque está cambiando bien rápido. Para mí, para mí que el afrobeat se va a meter ahora, pero los temas que he sacado... Siento que, ¿cómo te digo? Los temas que he sacado no son afrobeat, pero sé que si estamos hablando de una ola que viene por ahí, puede que sea esa, ¿me entiendes? ¿Tú lo ves más que los artistas se van a montar en el tropicaleo así del afro? Sí. O puede ser, tú sabes, trap 2016, ¿me entiendes? Ese flowcito así, puede que vuelva ahí, puede que vuelva ese flow. No sé. Pero tú estás en afro ahora mismo. Este... Bueno, no te vas a mentir, he trabajado de todo un poco, mano. De que ayer mismo hice un drill con John Blake, que va a salir ya como en dos o tres semanas, ¿viste? Acordando con lo que él me dijo. Pero, ¿me entiendes? Yo hago de todo, ¿me entiendes? Un ejemplo, la semana pasada yo saqué un tema trap, que se llama Hackeya, que no sé si ustedes escucharon ese tema de Conesconderes Santana. Es un tema que yo saqué por mi canal de YouTube. Ok. Y ese tema, pues como te digo, nada más porque en el visualizer sale una stripper en un tubo, la sombra de una stripper, siento que YouTube no me está dejando darle promoción a ese tema. Es verdad. Sí. Sí. Y pues la razón de por qué quizás tiene pocos views, pues es porque son views orgánicos, ¿me entiendes? O sea, lo que tú vas a ver ahí, pues es porque son views orgánicos. Sí. Es gente que decidió ir a ver el video. Exacto. Porque lo vio en Instagram. No, no, y que gente que, tú sabes, son fanáticos de la música de Derek, de Connip, de lo que yo hago también, tu show. Son números orgánicos lo que está ahí. Te voy a dar un código. Un código. Tú, cuando vayas a promocionar, en vez de promocionar el video, promocionalo por shorts. Promociona un clip que sea clean en shorts. Eso, le pones dentro del mismo shorts. No sé si te fijaste que ahora tú le puedes decir que te lleve al video. Está el short y hay un link que sale en el short. Tú le das ahí y te lleva al video principal. Ah, duro. Y por lo menos nosotros ahora las campañas no se las estamos corriendo a los videos de nosotros, se los corremos a los shorts. Ah, oye. Papi, y está bregando. Y eso genera el tráfico. Viste, en eso, pues normal me oriento. Porque acuérdate, eso también es la disquera allá, que se encargan de la promoción. Papi, pero tienes que hablar con ellos porque, te lo digo, porque a veces las disqueras de ellos tienen sus vueltas, ¿verdad? Sí. Pero a veces YouTube va demasiado rápido. Y entonces, nosotros que somos creadores de contenido, que estamos todos los días haciendo esto, quizás una disquera, pues, a darle un poco más que un YouTuber. Entonces, cuando tú lo estás practicando todos los días, ahí es como que, pues, tú tienes que ir a donde tu disquera y decirle, mera papita, necesitamos hacer esto ahora, que esto es la nueva volta. No, claro, no. Y en verdad, en verdad, el concepto, si les digo el concepto del tema, yo, es como te digo, yo confío mucho en ese tema, en el sentido de que, pues, esa fue la razón de por qué lo saqué. Tras que Conepe es un artista que está duro y Derek, son, tú sabes, en verdad, rajaron ese tema en canto, ¿me entiendes? Y es como que, ese tema en particular, el concepto es que estamos reviviendo un palo del 2016. Tú sabes, ¿tú has escuchado el Spanish Version de Orna, de Anuel? Ah, Orna. ¿Quién es Orna? Pues, ese tema llamado hackea, si va a llamarlo Orna, es que, pues, hackea, ¿me entiendes? Ahora es hackea, pero que, en el intricoro, pues, es el intricoro. Baby, ¿tú quieres este bicho orna? No, 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 no. Sí. Y en verdad es catchy, porque es como que, es un intricoro que ya la gente ha escuchado. Solo que, pues, en una pista nueva, artistas diferentes, ¿me entiendes? Como que, y, eso es un Spanish Version como tal, ¿me entiendes? O sea, yo estoy haciendo como que, una versión de las versiones que ya, pero que es una pista diferente, ¿me entiendes? Verso, verso fresh. Yeah. O sea, ¿y cómo clarean eso? ¿Cómo ustedes hacen para, como que, diablo, voy a hacer un Spanish Version? O sea, ¿usted puede monetizar esa composición? Pues, como te digo, en verdad, no es que del todo usamos, tú sabes, todo, o sea, lo único que usamos fue Orna, ¿me entiendes? Todo lo demás es como que diferente. Sí, pero, como que te lleva para acordarte. Sí, te lleva para acordarte de ese tema, pero la pista es diferente, los versos son diferentes, tú sabes, no es que estamos ahí haciendo exactamente lo mismo. Claro, claro. Yo siento que por eso, pero que, tú escuchas el ritmo y es un ritmo así, se escucha como para los strip clubs. Yeah. Ese es el flow, ¿me entiendes? Ay, ahí se pegan los temas. Sí, claro, claro. Claro, te digo, ese tema, ese tema, si le doy un poco más de promo, no me sorprendería si Anuel zumba para el Rimi ahí. ¡Y! Ya lo tiraste ya, mira, ya está en el ambiente. Sí, no, ¿viste? Y, verdad, me sorprendería porque, coño, tú sabes, si Anuel algún día, o sea, eso sería una bendición, ¿me entiendes? Como que... Anuel nos ve eso, él va a escucharlo ahí. Y no, que si él algún día se siente y dice, coño, yo trabajé hace poco con Coner, dame a escuchar este tema, a ver si lo aplico. Eso es uno de tus goals ahora mismo, poder trabajar con Anuel. ¿Quién más, además de Anuel, te gustaría trabajar? Pues, este, me gustaría trabajar con Marboni, obviamente. Me gustaría trabajar con... Ah, es que si te digo, he trabajado ya con casi todo el mundo, ¿verdad? ¿Te faltan esos dos élites? ¿Cómo para decir ya? Bueno, 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 con Anuel, con Anuel, yo tuve, ¿verdad? La oportunidad de mezclar un tema, ¿verdad? Duro. Sí, es que quizás no lo puedo decir aquí porque es algo, ¿verdad? De sorpresa que viene en un disco de alguien, pero sí, tuve el chance de mezclar uno de sus temas, pero me gustaría como que algún día sentarme con ellos y hacer un ritmo, ¿sabes? O que ellos monten un ritmo mío, ¿me entiendes? Eso es lo que falta, eso es lo que falta. Y ahora mismo, ¿te gusta controlar la producción, no solamente el ritmo, pero la producción vocal también? Pues, hermano, en verdad, en verdad, desde que aprendí a grabar, pues como te digo, siento que al yo aprender a grabar, porque yo no era fan de querer aprender a grabar, yo sí, yo me quería, si es por mí, yo me quería hacer, quedar haciendo ritmo. Pero desde que aprendí a grabar, he podido como que, hermano, hacer unos ritmos perfectamente, cosa de que cuando tú grabas, tú dices, diablo, me escucho cabrón este ritmo, ¿me entiendes? No hago ritmo muy lleno de melodía, tú sabes, como que uno desarrolla ese oído de producir mejor los temas. Lo necesario. Lo necesario, es como que, ¿sabes? Quizás uno escucha un ritmo bien lleno de melodía y tú dices, diablo, ese ritmo está cabrón, y cuando tú zumbas, no hay ni espacio para la voz, ¿me entiendes? Pues yo, gracias a Dios, he podido como que hacer, gracias a que desde que grabo, he podido como que hacer ritmo como que sencillo, pero que rompen, ¿me entiendes? Ya. Así como yo lo veo, como que, hey. ¿Y qué elementos así tú dirías que son como que tu sonido que estás trending ahora? Tú dices los sonidos dentro de cualquier ritmo. Sí, como que los más que usas. Pues, hermano, en verdad, obviamente, siento que yo uso el mismo airway, este, viste, últimamente se tiene esa costumbre, que no es malo, pero tampoco es bueno. Es bueno, pero es malo, ¿me entiendes? Usar el mismo airway, ¿me entiendes? Y el heroís que yo estoy usando mucho es el de Detroit ese, ¿me entiendes? Que siento que ese airway se ha prestado para, hermano, para hacer todos los temas que están ahora sonando por ahí, ¿me entiendes? Y otro sonido, pues, hermano, en verdad, como que un ejemplo, yo ahora mismo uso mucho arcade, ¿sabes? Como que eso es, ¿ustedes han escuchado ese plugin? Sí. Yo, mírate esto, yo dejé de usar arcade, este, yo estuve como un año sin usar arcade, porque, como te digo, cambié de compu, y yo pensaba que el proceso de bajar arcade era como complicado. Hasta que un día yo dije, coño, tengo horas demás, dame bajar arcade, porque, en verdad, yo, yo hacía, yo, ¿cómo te digo? Si yo hacía unos ritmos, si yo hago unos ritmos bien cabrones con arcade, hermano, arcade le da como que se toca a los ritmos que, como que, que hace falta algunas veces. Pues, hermano, desde que empecé a usarlo de nuevo, en verdad, arcade ha sido uno de los plugins favoritos míos, o sea, el Nesu, Nesu, el Nesu, tú sabes, Nesu, Analog Lab, viste, si estamos hablando de plugins, pero... Y en librerías, ¿cuál estás usando? ¿Has bajado nuevas de Splice? Pues, hermano, librería, de nombre no te sé decir, pero sí, de que yo uso Splice también para las baterías últimamente, aparte de que me han pasado, ¿verdad?, librerías y eso, pero, no sé, he tenido como esa costumbre de buscar el sonido por Splice. Sí. Pues, yo siento que Splice hoy en día tienen de todo, ¿verdad?, como que esa gente siguen poniendo... Sí, y como siguen creciendo, imagínate, uno que no puede competir con Splice. Ahí, no, no, yo siento que no hay páginas de estar compitiendo en Splice ahora, ¿verdad?, yo lo dudo. Pero como quiera siempre, están esas librerías que son únicas, que uno las tiene que cachar y las busca por internet. No, claro, sí, uno las compra. Yo hasta ahora no he entrado a un website, ¿verdad?, últimamente, y he comprado librerías desde que usé Splice, no te voy a mentir, como que ha sido, ¿verdad?, como... Y te han pasado librerías, ¿verdad? Me han pasado librerías y las he usado y... pero... Y está... ¿tú aceptas que te envíen loops, como que loops musicales, para que tú le montes drums, o prefieres crear todo? Bueno, me han enviado loops, pero, fíjate, yo tuve mi momento, yo tuve un momento donde me enviaban, donde yo quería que me enviaran loops. Y está acá, porque el momento donde yo quería que me enviaran loops, ni nada, no aparecían, no llegaban. Entonces, ahora, ahora que me están llegando loops, pero ahora que me están llegando loops, yo como que he escogido, yo, no sé, ponerme creativo. No sé si me entiendes. Sí, como que... Le agaste una vuelta. Sí, ahora me salen las melodías bien brutales, ¿viste? Siempre en verdad me han salido bien, pero... Solo que, pues, para ese entonces, yo, como que para el tiempo que estaba haciendo mucho drill y aqueo, siempre estaba en busca de loops y eso, tú sabes, para siempre traerle algo fresh a Ankar, ¿verdad? Para ese entonces. Pero que ahora, ahora que he podido dominar muchos estilos y, ¿verdad? Y he podido estar más creativo en las melodías, pues, siempre he escogido yo hacer eso. Mere, hablando del drill y aqueo, ¿qué pasó con el drill y aqueo? ¿Sigue o sigue? ¿Murió? Pues... Eso estaba tan cabrón. Pues mírate esto, para mí que eso sigue, eso sigue. Solo que, pues, Ankar, normal, siento que él lejos de hacer drill y aqueo y está haciendo mucho Detroit, pero no significa que porque Ankar quizá haya dejado de hacer eso, o lo más probable tiene tema, ¿verdad? Que no ha salido así drill y aqueo, pero... O sea, pero hay gente que están haciendo drill y aqueo, solo que, pues, como que no es la ola, pienso yo, ¿me entiendes? Como que ahora mismo no es lo que está... Ya. ¿Verdad? Como que todavía no ha habido quizá otro artista que le aplique ese flow, ¿me entiendes? ¿Tú crees que el Afrobeat vaya a durar mucho? ¿O va a ser algo que va a ser pasajero? Este, el Afrobeat, pues... ¿Por qué definitivamente se va a pegar? Se va a pegar, ¿no? Y el Afrobeat, acuérdate, es música, yo lo veo así como que comercial, ¿me entiendes? Siento que el Afrobeat puede llegar a otros niveles, ¿verdad? El que pegue el Afrobeat, ¿me entiendes? Para mí que es música que quizá no solo se escucha aquí, va a sonar también en otros lugares, ¿me entiendes? Que puede trascender. Sí, claro, y yo siento que sí, el Afrobeat es duro, ¿me entiendes? A mí me gusta mucho el Afrobeat, ¿me entiendes? ¿De la nueva? ¿Con quién todavía no has trabajado de la nueva? Que tengas por ahí y tú dices, dígalo, hermano, estos chamaquitos están duros porque no he podido trabajar todavía con ellos. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de trabajar con todo el mundo, pero ahora mismo con Claren, me gustaría trabajar con Claren. El chamaquito la tiene. Coño, la primera vez que escuché de él fue por mi sobrina, me siento tan mal. Me siento viejo, cabrón, que mi sobrina tiene 11 años. Me habló de Claren y yo no sabía quién era y... Ya, no, no, oye, a mí, así mismo pasó conmigo, a mí me hablaron de Claren y como que llegó un día que yo dije, coño, vamos a escuchar su música. Y yo me siento, y en verdad, te digo, él, para el tiempo que yo empecé a escuchar su música, yo creo que él tenía como seis canciones nada más en la calle. Y te digo, esas canciones en replay, tú sabes, él tiene como que su color, su color, entiende, su flow y eso es lo que gusta de él, entiende, como que siento que eso es lo que lo ha llevado a ese punto donde él está ahora, me entiende, pegado y sonando. Y la próxima superestrella, ¿quién va a ser? ¿Quién tú crees que la tiene bien duro, flow? ¿Qué puede llegar a ser barbo? ¿Puede llegar a ser muchos amigos? En lo personal, para mí que Jean Bloch, ¿verdad? Jean Bloch puede llegar a esos niveles. Hay mucha gente, ¿verdad? Es que, tú sabes, pero Jean Bloch, Jean Bloch, Jean Bloch puede ser alguien que yo veo, ¿verdad? O sea, detrás que yo lo conozco por años, para mí que él tiene un potencial para llegar a ese punto. Es cuestión de, tú sabes, la consistencia y ya. Ya. Pero obviamente hay más artistas, ¿verdad? Más artistas, más artistas. Es que en Puerto Rico hay tantos. Sí, yo solamente dije un nombre, ¿me entiende? Pero que hay pales más, ¿me entiende? ¿Y de las nenas? De las nenas. Hacho, para mí que es de la Rose, ¿oíste? ¿Verdad? De la Rose se está rompiendo. De la Rose, de la Rose. ¿Ya trabajaste con ella también? Sí, yo con ella trabajé un tema y también fui parte, ¿verdad? Del tema que está fuera de la Rose y Omar Core. ¿Kioto? Kioto, sí. El de Kioto. Y no, que ese tema es uno que, papi, yo voy para la disco y suena, ¿entiendes? Sí, sí, cabrón. Entonces, uno de los temas que suenan. Yo digo que es de la Rose porque, en verdad, de la Rose, de la Rose le meten, ¿verdad? Sí, está bien dura. La aprendía. La aprendísima, en verdad. Yo siento que ella, para mí, tiene todas las de ganar en muchos aspectos. O sea, tiene una voz única. Su flow, su cómo se viste, es bien único. Como que tiene, no sé, cabrón, una súper estrella. Y su personalidad también es única. Su personalidad es única. Como que la tiene bien dura. Sí, sí, ella, ella, te digo, siento que ella la tiene, ¿me entiendes? Y hay un tema de Jan Block y de la Rose. Sí, yo creo que es la de Where You At. Ah, para mí que es la de Where You At. Ah, para ver, que él se montó. Y Where You At, Remy, que yo creo que es a Jay Wheeler, ¿verdad? De la Rose, Jan Block. Pero ellos dos no. Ellos dos no. Ah, ellos dos solos. Bueno, puede que ellos, ellas hayan hecho algo, ¿verdad? Pero de ahí no sé, ¿me entiendes? De ahí no sé. Y va a ser un palo si lo hacen, ¿me entiendes? Si no lo han hecho. Bueno, cuéntanos qué tienes ahí lo próximo que va a salir, lo próximo que estás trabajando. Aparte de los Car Sessions, ya. Sí, pues en verdad, en verdad, tengo un tema ahí de Lil Jojo y de un artista chileno que se llama AK420. ¿No has escuchado de AK420? No. No, pues en verdad, él tiene temas metidos por allá, ¿me entiendes? ¿Es de Chile? Sí, es de Chile. Entonces, pues él tiene un tema con Fade que se metió. O sea, él tiene un par de temas que lo han pegado, pero es por allá, ¿me entiendes? Él, pues de la manera que lo conocí fue aquí mismo en PR, ¿sabes? Como que lo conocí aquí en PR y tuve la oportunidad de presentarle, tú sabes, temas a él. Y a él le gustó uno que tenía con Jojo ahí. Ok. Pues montó ahí, tú sabes, ahora esperando a que me lleven para Chile, para el video. Ah, duro. Porque tú vas a ser parte del tema como feature artist. Sí, como que es un tema que yo voy a sacar con ella. Ok, es tuyo, es tuyo. Sí. Eso es como que para mí que de los próximos temas que tengo como junte, ¿me entiendes? ¿Sabes? Juntando artistas. Porque, en verdad, el propósito de los Carl Sessions es más, tú sabes, bregando en la exposición, ¿verdad? Y es un concepto fresh. Por lo menos aquí en PR no lo han hecho, ¿me entiendes? Exacto. Y el concepto de los Carl Sessions es siempre traer lo nuevo, ¿me entiendes? Lo nuevo en el sentido de que, ¿me entiendes? Cada artista que pase por un Carl Session se meta, ¿me entiendes? Así como Bizarra, ¿me entiendes? Que Bizarra pega artistas con sucesiones. Ya. Quiero llegar a ese punto. Duro, duro, duro. Y te deseamos mucho éxito, ¿verdad? Sigue rompiendo lo que has logrado en dos años, ¿verdad? Que hicimos la entrevista. Los que no han visto la primera entrevista, le decimos, vayan allá, vean esa primero y después este es el update. Claro, ¿no? Y ya eventualmente en un año hacemos otro update y vamos a ver, Dios quiera que le pueda contar de los Carl Sessions. Y las placas, las placas. Y las placas y de esas pendejas, ¿me entiendes? Vamos a ver cómo la cosa va, pero hasta ahora vamos bien. Gracias a Dios. Oye, y antes que se me olvide que nosotros ahora vamos a comenzar a colaborar con Carl Beats. Esto es importante. Hay una aplicación que se llama The Flow. No sé si la has escuchado. Es The Flow. The Flow. Sí, pero la página es TheFlow.com. Entonces TheFlow.com se llama la página. Entonces esta página, básicamente tú puedes generar contratos. Van a haber un montón de templates. Y si tú tienes temas como, por ejemplo, tú estás sacando música por tu cuenta. Exacto. So, tú vas a necesitar hacer contratos. Vas a necesitar hacer split sheets. Vas a necesitar hacer cierto número de cosas. Como disquera, porque eres independiente. Entonces a todos nos toca. A nosotros también nos toca. Pues ahora esta plataforma te permite a ti hacer los contratos y recolectar las firmas dentro de la misma plataforma en vez de tener que pagar por DocuSan aparte. Ah, claro. O sea que tienes que pagar también por eso. Pero eso está duro. Y tú puedes como que si ya tú tienes un contrato que ya tú hayas hecho, que te hayan hecho tus abogados y tu abogado te permite, entiendes, como que seguir utilizando ese contrato como un template, pues lo puedes meter dentro de la plataforma y seguir utilizándolo. Y, por ejemplo, tienes tu nombre y quieres cambiar de artista, lo único que tienes que hacer es como que cambiar la información del artista en una cajita y ya. Ya. Y se cambia todo el papel. No, y que si tú quieres hacerle como que updates al contrato, tiene un AI que se llama Max y allá adentro tú le haces preguntas al AI. Mira, si yo quisiera añadirle esto y él te da recomendaciones y todo en base a otros contratos que ya tienes. Eso está. Eso está. Está bien cabrón. Yo eso es algo que tengo que decirle a mi hermano, que él es el que me brega todo eso. Gracias a él, eso es un detalle. Súper agradecido con él en eso, que es cuestión de, tú sabes, pues él es el que sabe mucho. Pues yo pienso que esto le va a venir bien, por lo menos yo, nosotros nos van a dar acceso ahora y vamos a estar aquí con todo el público y toda la gente dándole nuestro feedback porque vamos a empezar a usar la plataforma. Ya nos dieron el tour y toda la vuelta. Su idea es empezar a usarla para ver cómo nos va y cabrón, recomendárselo a personas como tu hermano porque esto no es como que para cualquier persona. O sea, los artistas necesitan estar haciendo música, pues usualmente los managers. Los artistas, las disqueras. Sí, esa plataforma es más para eso. Sí, exacto. Pero lo bueno es que ya está todo guardado ahí, los templates, bien fácil. Sí, que es más fácil, como que no, o sea, no se les complica la vida, ya todo está ahí. Exacto. Y tú le puedes dar, si tú tienes otro abogado después, tú le das acceso a ese abogado de cualquier parte del mundo que entre a ver tus contratos y le haga las anotaciones y todo ahí. Claro, eso está gufiado. Ya. Bien, bicho de loco. So, nada, aquí les vamos a dejar la información, el cintillo para que la gente vaya. Por ahí vamos a dejar un link para que vayan a la página y chequen por su cuenta. Yes. Así que agradecido. Algo más que quieras decir, un consejo para tu estado, este corillo de productores que nos ven, que siempre están bien activos mirando los podcasts. Pues mírate, esto es el consejo que les digo a los productores que sigan trabajando, sigan detrás de los sueños, que todo es posible, siempre y cuando uno trabaje y uno tenga la consistencia. Y sí, seguir aplicándola, en verdad. Yo no fallo en los temas, se supone que sea igual aquí. Vamos a ver. Vamos a ver.